Grupo 4 de Tucumán, ¡vamos! Somos el grupo 4 de Tucumán, felices de formar parte de este programa tan hermoso que nos ha dado mucha satisfacción y ojalá que nos siga dando. Vamos a escucharlo, chicos, cuando quieran. Si tuviéramos que contar todas las cosas que hemos hecho para poder llegar a vivir de lo que hacemos, hemos pasado momentos durísimos, momentos difíciles y gracias a Dios ahora nos hemos encontrado justo en este momento. Yo creo que todo llega en el momento exacto y justo para que se den las cosas. La evolución del jurado para nosotros ha sido muy importante. No la esperábamos realmente porque pensábamos que todavía podíamos dar más de lo que nos daba. Pero ha sido muy grato, realmente maravilloso. Maravilloso. ¡Lograron ponerme la piel de gallina! ¡Qué corteto, che, qué voz, qué maravilla! Lo que hemos visto esta noche ha sido fenomenal y nos lo regalaron ustedes, el grupo 4 en talento argentino. Cuando la producción de Telefe fue a Tucumán, nos preguntó cuál era nuestro sueño. Lo estamos viviendo. Y nada, ojalá que ganen, ojalá que ganen, pero si no ya ganaron igual. ¡Cuatro de Tucumán! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás los podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! ¡Vale la pena escuchar por los sueños de cada uno! Amigo, jamás poder, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché, yo solo quiero sentiros muy cerca, sentiros muy cerca, abrir mi ventana y saber que nunca me vas contigo. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera, en la abaderería, las postias ejes de ese sentido. De Tucumán, el grupo 4 En esta final de Talento Que polenta, mamma mia